bienvenidos al podcast de pis y cerveza en perro enfermo hoy es un episodio donde lo vamos a estar grabando desde el stray ship uno de los mejores bares donde nos ofrecen una gran variedad de cervezas cocteles sake y whisky vamos a estar grabando de este episodio desde aquí desde el stray ship cuando tengan la oportunidad de hacer la vuelta por acá es un buen sitio para el jangueo para tener una buena conversación y hoy vamos a estar hablando con nuestros analistas de tecnología vamos a estar hablando y comparando el xbox nuevo de microsoft que va a salir versus el playstation 5 vamos a estar hablando un poco de su arquitectura de su capacidad de procesamiento de gráficos y vamos a ir un poco en detalle sobre sobre la tecnología que ambos traen y los vamos a estar comparando también vamos a hablar un poquito de hideo kojima y de otras cosas espero que disfruten este episodio bueno muchachos vamos vamos a darle a esto que vamos a entrar de llenos rápido en el tema hoy hoy es un día que promete mucho hace tiempo no nos reuníamos a hablar un ratito tenemos nuestras cervezas y tragos en la mano y es hora de entrar en el calor de esta batalla de lo que son las consolas la guerra de las consolas versus gaming en computadora que ustedes opinan de eso ahora mismo en verdad si se está hablando de las consolas nuevas básicamente los aspectos que tienen cada una básicamente es lo mismo lo que yo estaba chequeando la única diferencia sería el disco duro en cuestiones de playstation algo que muchos dicen que es algo revolucionario porque supuestamente que la velocidad del disco duro es bien bien rápido eso no traduce a que el performance de la máquina sea bueno esa es la cuestión porque estaban diciendo una de las cosas que estaban diciendo era que podría crearse un botón de que ellos supuestamente dijeron que que no que habían hecho un research bastante bueno y que habían hecho un buen disco duro que no creaba un botón eso es lo que ellos dicen pero al fin al cabo si tuvieran a ver no importa porque los únicos juegos que se van a beneficiar serían los mismos que serían de sony porque no otras compañías van a hacer juegos específicamente con esa tecnología en verdad que sería como un pues éste no está mal que lo tenga pero tampoco no creo que vaya a servir para entrar en contexto maniac tírate ahí los specs de las diferentes consolas que nosotros podemos esperar de esta nueva generación de esta nueva generación de esta nueva generación de consolas yo me la sé de memoria empezamos con que el playstation tiene en lo que es el audio que ahora le están diciendo que eso es algo mágico mágico este pero gente que ha usado dolby atmos pues se ha beneficiado ya de este tipo de beneficios ¿el fake surround? no, este no me acuerdo ellos le pusieron un nombre de marketing que pendejo que no me acuerdo un gimmick, un gimmick el disco duro el disco duro el playstation 5 es dos veces más rápido que el que tiene el Xbox One el Xbox Series X estamos diciendo que son estamos hablando de que para Xbox Series X tienes un terabyte, un custom terabyte NVMe SSD exacto 825 gigas custom SSD de playstation 5 como tal por eso y la velocidad del Xbox yo creo que era dos y cinco en compresión y el de playstation es cinco y nueve en compresión ok, ahora mismo estamos usando este ahora mismo estamos usando discos NVMe para las consolas, van a ser Solistate bueno uno de ellos es NVMe que es el Xbox Series X el playstation 5 es un SSD custom para 825 gigabyte si pero es NVMe también es NVMe también que como la Xbox Series X no lo dice entonces una de las cosas también que se diferencia es el NVMe pues Sony te va a permitir usar uno de aftermarket pero tiene que ser con las especificaciones que ellos dicen no puedes usar cualquiera muy bien ahora mismo no se sabe cuál se va a utilizar porque ni ellos mismos han anunciado cuáles se pueden utilizar la restricción debe ser algún formateo de ellos para que tú no puedas estar copiando juegos ni haciendo lo que era ni tirando para adentro DLC lo que ellos dicen es que como no hay un estándar pues el slot del playstation obviamente no va a poder meterle cualquier cosa porque algunos son más anchos algunos son más pequeños y entonces también tiene que cumplir con los requisitos de velocidad que ellos están imponiendo Microsoft pues lo que hizo fue un memory card va a venir un memory card de un terabyte que tiene las mismas especificaciones de velocidad de la consola pues las dos usan PCI Express 4.0 si mal no recuerdo pero que están usando lo último en tecnología sendos procesos de AMS Microsoft con 3.6 simultaneos multitrading 3.8 simple traders ok y el playstation 5 tiene 3.5 en 8 cores ok pero ese es el pick ellos tienen variable es variable la frecuencia es variable eso no siempre va a estar en 3.5 dependiendo del calor esa es la cosa vamos a entrar ahí vamos a compararlo vamos entonces por partes tenemos el CPU que ha sido una de las razones que más hype han cogido en cuanto a la promoción de estas dos consolas tenemos que el Xbox va a tener un 3.8 sendos a 3.6 GHz de 3.8 a 3.6 si exacto y entonces en el playstation tu vas a tener un sendos a 3.5 GHz básicamente las dos consolas van a tener el mismo manufacturero de procesador entonces no van a tener cada cual su custom processor no bueno si pero cada una de las compañías customizó el procesador y el GPU a su entendimiento no es un procesador que tu vas a ir ahora mismo y lo compras en y lo compras en que se yo obviamente no vas a ir a comprarlo a Wish a Wish a Wish exacto no es un procesador que puedes ir a cualquier tienda a comprarlo porque tienen unas cosas específicas que obviamente las veces no necesitan ok pero que raro que esta vez no se fueron no se fueron también cada consola con un manual por ejemplo Intel vs AMD como típicamente ha sido esta vez en esta generación se fueron los dos con AMD y la pasada también y la pasada también entonces veo que los dos son a 8 cores lo que va a cambiar entonces la variabilidad de la frecuencia del procesador depende de la situación mucha gente se están concentrando en estos números diciendo los están viendo simplemente en números crudos como que esta consola es mejor porque coge a 3.8 vs 3.5 pero no es tan algo que a mi me preocupa es que la gente no está viendo que estos números van a depender del calor que va a generar porque los procesadores se van a regular de acuerdo a la carga termal que tenga y otras cosas también eso es en el caso de Sony porque en el caso de Microsoft Microsoft dice que los clubs de ellos son estáticos que son es un trivia sobre la cerveza ahora que has emptido tu mug cold beer puede ser increíble pero ¿sabes la mejor temperatura para disfrutar una buena breu? cuando la cerveza se hace demasiado la proteína solidifica y clara la cerveza y no forman una buena head es variar de la categoría y personal taste pero la mayoría de la cerveza no es recomendable ser servido a más baja que 45ºC Fahrenheit eso es ya muy cero be wary de barras que frízen su beer están usando el mismo cooling system que usaron en el One X que es el paper chamber obviamente con el mismo nombre un heat sink que genera condensación y mantienen el CPU frío ok esto es cierto no water cooling pero es como una mezcla entonces entre aire versus entonces un poco de condensación para generar el truco como si fuera un water cooler un water cooler exacto eso lo tiene el One X y ahora lo va a tener el Series X tiene un amánico gigante y la consola es bastante digo no es gigante es casi igual que el One X pero si es bien ancha entonces por alguna razón Microsoft decidió dividir el motherboard en dos en una parte tiene el CPU con el GPU y en el otro tiene el Southbridge y todo lo demás controlando entonces la generación de calor si debe ser así para no generar calor en todas las generaciones tratemos que ser Southbridge y las memorias o mejor los componentes que necesitan enfriamiento a un lado y los que no necesitan pues están en el otro lado para me imagino para hacer espacio y entonces cuál cuál sería entonces el control termal que va a tener el Playstation 5 todavía no se sabe lo único que se sabe es que pues las frecuencias variables dependiendo de los termales y las condiciones que se coge en el momento el peak de 3.5 gigahertz no sabemos cuánto es el mínimo que bajaría al igual que el floating point performance el peak es 10.3 pero se rumora que el mínimo es 9.3 teraflops lo que va a estar corriendo el Microsoft es estático en 12 teraflops 12.1 el de Sony tiene 36 pero la 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 cosa aquí el juego es que Sony usa un variable de frecuencia aquí también para los para la velocidad la frecuencia de los siglos estamos hablando que Sony los siglos están a 2.2 cada uno creo el peak el peak es 2.2 pero obviamente por lo que dice el mismo nombre variable frequency sabemos que eso no va a estar corriendo a 2.3 este todo el tiempo significa que Sony es más listo y se está protegiendo porque sabe que los números son variables sin embargo Microsoft está diciendo que va a ser fijo los trucos ellos tienen que tener para 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 eso que se están diciendo ahí porque obviamente estos procesadores ya están entonces overclock a su máxima frecuencia y todos sabemos que los CPU siempre van a hacer throttling back y más con la generación de calor y más en una consola porque las consolas son más pequeñas que una torre son los gamers en PC y esto los termales es algo que se le presta mucha importancia y por eso entonces la gente tiene unas torres mucho más grandes que acomoden un watercooler o si vas a enfriar por aire un heat sink que sea bastante grande y que disipe bastante el calor que tenga buen flujo de aire en ello con múltiples abanicos puede ser yo digo acumulando no sé a lo mejor especulando mejor dicho como ellos tienen siempre han trabajado con la tecnología de cloud puede ser que parte del procesamiento lo hagan en cloud y entonces no tengan que esfuerzarse tanto en cuestiones de la variabilidad del sistema puede ser que verán con eso porque ellos están bregando mucho también en cuestiones de pues de que tú como ser el sistema este nuevo de que tú como que bajas los juegos todavía algo así parece pero pero puede ser que es lo mejor que ellos implementen algo con el sistema en sí de ellos de 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 también otra cosa que hay que ver es que usaron mucho mucho marketing jargon y a mí me enferma cuando cuando eso pasa cuando no hablan claro están tirando números y golpes ahí a lo loco pero no te están diciendo lo que hay de verdad es la cosa entonces si si la frecuencia es variable pues mira dime cuánto va a ser el mínimo que yo puedo esperar este ahora nosotros como consumidores no lo sabemos pero obviamente eso tiene que estar en la documentación del sistema en algún plan diseño de arquitectura y de otra cosa también es que hasta ahora las frecuencias más altas que habían habido en consolas era para la generación del 360 y del Playstation 3 que estaban a 3.2 GHz los CPU ahora estamos hablando de que tiene casi 4 está rondando casi los 4 GHz este esto es un bomb significativo sobre lo que teníamos las consolas pasadas en las consolas pasadas lo que había era 1.8 GHz y el One X que tiene 2.3 y el Playstation Pro creo que era 2.2 básicamente el doble o 2.5 veces más lo que tenían anteriormente y la velocidad es bastante buena porque para jugar en PC mucha gente el overclock que tú tienes con aire es un 4.2 4.3 en procesadores AMD y en procesadores Intel no sé si eso un poquito más enfriándolos con aire porque esa es la cosa que estas consolas están corriendo unas frecuencias altas enfriadas por aire que eso es un buen logro y eso nos habla de que entonces los procesadores son bastante eficientes en cuanto a manejo entonces de power y generación de carga termal esta generación la están tratando de hacer como si hicieras una PC como una Miss Tower más o menos no es Miss Tower pero las especificaciones en verdad son high ahora mismo Digital Foundry hizo un video explicando detallando las diferentes especificaciones y ellos están diciendo que el Series X básicamente es el throughput de de 1 a 2080 lo compararon con una tarjeta Nvidia 2080 Microsoft dice Microsoft dice que como tiene Accelerated Ray Tracing para que tú puedas hacer eso en un GPU normal necesitas 25 Teraflops aproximadamente ellos lo están haciendo con 12.3 porque hicieron uno digo con 12.1 porque hicieron su propio que tiene este Ray Tracing Cores ok ya veo pero entonces sin embargo están haciendo el Ray Tracing con un GPU AMD el GPU AMD si te lo podía hacer pero estaba por debajo de las especificaciones de Ray Tracing este de un GPU Nvidia si por eso que te digo que no es como que tú vas a ir mañana a comprar ese GPU esto son tecnologías que probablemente el año que viene empieza a salir como tal o de aquí a entre 6 meses a un año yo creo que se va a poder comprar este en tiendas pero ahora mismo eso no está si creo que AMD estaba trabajando en eso pero hace tiempo pero con Project Navi yo creo que era pero no me recuerdo si llegó solamente una tarjeta nada más salió yo creo con ese con ese sistema pero no creo que también lo estén utilizando ahora mismo significa que ahora AMD da un buen golpe con la introducción de esta tecnología y significa que ellos lo estaban trabajando hace tiempo ya sí exacto entonces pues diseñaron sus especificaciones de procesador y el estándard a base de lo que Sony y Microsoft contribuyeron al proyecto de esta alianza I know this is subtle but here's some trivia for you as you seem to have finished your class there are a lot of cocktails with the name Fizz in them but do you know where this came from Fizz type cocktails are a distilled drink plus lemon plus sugar and soda water Fizz refers to the sound the soda makes they're all sweet so even lightweights can wash them down like juice la pregunta es vamos a hablar vamos entonces ya que fuimos a través de las especificaciones de las consolas en números y en hardware se vean bastante parecidas cuál sería la mejor consola entre ellas dos no este la mejor servicio pd si porque en verdad no cual te permite ver el pool no las dos pueden las dos te dejan tienen un browser ya en cuestiones de hardware ya eso ya no es muy válido ya es mayormente en el servicio en el como sería este porque los juegos pueden tanto coger en cualquiera de los dos y como te dije la única diferencia sería la tecnología el disco duro pero no creo que tampoco se vaya a beneficiar mucho porque las compañías no van a hacer juegos específicamente a menos que sean solos solamente no van a hacer juegos como que una versión para una consola y otra esa es la otra que hoy en día los juegos son multi consolas así que la gran mayoría de la librería de juegos que vamos a tener va a ser exactamente el mismo para las dos consolas el juego no se va a ver mejor en una consola que en otra eso simplemente es un efecto placebo ahora mismo la diferencia va a estar en los juegos de las propias compañías por ejemplo los juegos de las casas publicadoras de microsoft y las mismas de sony y entonces la plataforma que ellos utilicen dentro de su librería de servicios tanto el sistema operativo que traiga la consola como entonces las plataformas que ellos utilicen para distribuir contenido ahí es donde estaría la diferencia verdadera y cuál determinaría cuál sería entonces la mejor consola entre las dos es otra plataforma en sí que ellos lo que están tirando porque en verdad no es tan necesario porque si tú vienes a ver sony ahora mismo está tirando sus juegos también en PC es buscando pues hacer otra plataforma para los que no tengan para generar PC porque si tú vienes a ver todas las compañías hacen lo mismo no ponen como dicen no ponen todo en una canasta tanto cogen celulares como PC sus propias consolas en verdad en verdad la queja va a ser en servicio y yo encuentro que Microsoft por lo menos está un poco más adelantado porque ya tiene el servicio de ellos de Game Pass que eso en verdad le está dejando mucho dinero Sony va a tener que hacer lo mismo es que Sony en teoría se dedica más a películas canciones películas música de distribución de ese otro tipo de servicios más bien eso para mí que más bien Sony está apuntando a eso ahora mismo la guerra entonces está no en una consola de videojuegos sino la guerra está en quién es el dueño de tu centro de entretenimiento donde en una sola consola tú vas a accesar entonces tanto videojuegos series música películas eso es a lo que ellos están apuntando esta vez no tan solo simplemente al gaming lo que puede ser que estén haciendo como está ahora mismo con cuestiones de por ejemplo Disney Netflix y todas esas cosas que tratan de crear su propio contenido solamente que ellos tengan para que los jugadores siempre estén en esa plataforma eso es la única que puede ser que lleguen a hacer para atraer gente pero Sony tiene algo pero está en todas las plataformas ¿cómo era que se llamaba esa porquería de streaming service? yo creo que era ¿Praystaison no? no, no, no no, no PlayStation no de video de películas en serie yo más que con la no más que con la no ¿no era PlayStation TV o algo así? no PlayStation TV murió o Google no era Google tampoco este maldita sea de las viates no me acuerdo vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí porque este después me ve el OCD va a entrar en acción y hasta que no hasta que no encuentre no van a estar tranquilos exacto exacto la última noticia que hay de regreso es para el 29 de octubre decía que Sony iba a dejar su servicio de VR que era Sony VTV streaming service que tenía eso mismo este Bu PlayStation Bu ¿Praystaison qué? PlayStation Bu 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 yo no sé ya como que nos estamos picando aquí ¿por qué? ¿dónde se va a acercar si con ese nombrecito nada más? PlayStation Bu Crackle el que yo decía era Crackle Crackle era senda basura eso pero esos de Sony Crackle eso lo que tenía eran películas antiguas tenían King Kong King Kong y no Feratus son películas de sexo público de publico exacto licencias baratas todas las películas del canal yo 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 voy a decir que digo yo obviamente a mí me gustan muchas cosas de de Microsoft de hecho estoy usando ahora mismo una Surface una Surface Laptop este pero voy a decir que en cuestión de números y y horsepower el el Xbox este lo tiene todo down excepto el disco duro es lo único que en todo lo demás en el bandwidth de la memoria este es absurdo 560 gigabyte por segundo este 10 gigas y 6 gigas son este 300 y pico de gigabyte es que por eso yo vi yo vi los specs de las dos consolas y yo mismo decía Dian Trastorno es real para dos consolas esta es la primera vez que yo veo que dos consolas en sus números prometen y hay algo que por alguna razón activa mi sentimiento como de preocupación de cuán real son esos números cuán real va a ser ese performance porque vi los números y simplemente simplemente ahí pero no sé hay algo que me da mala espina pueden ser real el problema es el precio cuánto va a costar eso mismo porque ellos te pueden prometer ellos te pueden darle está bien no hay problema pero la cuestión es el precio eso mejor se tiró una cita de la biblia cabrón ahí pide que te doy pide que te doy pide que te doy yo te proveo yo te proveo pero tú pones de tu parte yo te doy pero tú me das a cambio fíjate esas buenas no han anunciado precio todavía están calladitos cuando lanzas estas consolas están calladitos yo creo que alrededor de 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 tienen que tener precio piso no hay break recuerda que de 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 van a ver van a ver este van a ver conferencia online si exacto cuando esa gente pidan dos mil dos mil dólares por por las consolas que van a hacer que van a hacer esos gamers de consolas que lo único que saben no va a llegar a invadir el área de PC Master Race jugar jugar en las consolas pasadas porque que otra hay jugar el móvil lo que lo que lo que a mí me está jaro es que Xbox por lo menos dijo que los juegos que vayan a salir en la nueva generación de consolas también los van a tirar la anterior lo único que diferencia es las gráficas y yo digo contra y hacen eso pero eso va a hacer que la gente no les compre la consola nueva aunque aunque ellos en algunos de sus títulos le dijeron a la gente que si compran el juego en esta misma generación para la nueva generación le van a dar un orday gratis eso Sony no no ha dicho nada que con eso nada más ellos están ganando muchos clientes pero si van a tirar los mismos juegos en las dos consolas tiene que haber un catch ellos tienen que estar bastante seguro que la consola nueva va a ofrecer mucho más de lo que la consola anterior va a ofrecer en cuanto a gráficos porque si simplemente vas a sacrificar efectos de lujo un poquito de anti-aliasing y mierdas así pues entonces anti-aliasing pues no no hace sentido no porque estamos hablando también de que van a tener ray tracing y toda esta pendeja y entonces pero volvemos al punto ray tracing todavía no mucha gente le está dando apoyo y cada compañía está dando apoyo de una manera diferente algunos solamente usan ray tracing para la sombra otros usan ray tracing solamente para ciertos efectos porque lo estaban haciendo con brute este horsepower lo estaban haciendo en software pero esta vez van a ser accelerated son hardware hardware threaded que es algo que todavía no hay ahora mismo era emulado en pobre software pero no era físico exacto que por eso que Microsoft dice que se necesita una tarjeta de 25 tera plus para hacer lo que ellos están haciendo con la consola si que va a ser más dedicado va a ser que el sistema se esfuerce tanto para emularlo cuando esas consolas la primera generación de esas consolas compran a coger fuego en la sala de la casa de la gente siempre vamos a asalarlo siempre está en el norte yo yo voy a comprar voy a comprar marshmallows lo respeto en una barra y lo pongo encima de la consola para como siempre como siempre vamos a estar bien pendientes de este tema vamos a estar dándole seguimiento a estas consolas pero al menos yo siempre digo no compres el primer batch que sale rápido la primera generación no vale la pena dale chance a que todos esos bugs los corrijan y compras de la segunda versión para adelante exacto del pro para adelante never be an early adopter porque vas a ser vas a ser vas a ser el el debugger gratis aunque 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 te lo van a vender con un controlcito que dice early adopter no no el expo hicieron eso si el expo el expo cuando salió tenía un control que decía day one day one day te dio un control que eso te lo ponías con un sticker y ya lo pintaron con pincel y tempera y entonces y a estos bandos de fanáticos de ambas partes que ustedes le dirían por ejemplo esa gente que defiende el Xbox o esa gente que defiende mucho más el Playstation eso eso es una aguja perdida papá eso mismo se puede convencer a nadie yo digo que cualquiera de las dos consolas que tú compres yo creo que vas a salir bien no es como antes no vas a perder el chavo por comprar una sobre otra yo si espero que el Playstation entiendo yo que el Playstation debe ser un poco más económico que el Xbox por las especificaciones pero hay que ver porque a los japoneses les gusta cobrar caro no y el problema creo que estaban teniendo con el Playstation creo que era la memoria que parece que no estaban teniendo la cantidad necesaria porque la estaban utilizando para celulares creo que era o algo así también el precio creo que aumentó ahí sí va a haber un cambio de precio a lo mejor por las memorias al principio por lo menos en la primera generación otras casos son porque no compren no compren rápido la consola que puede decir que va a haber y la otra por coronavirus esa es verdad esa es verdad no digas eso que demonitan demonetizan demonetizan me van a ir me van a ir digamos digamos de human human malware de human malware human malware de human malware eso es lo que hay el human malware hay un caso de human malware por ahí y entonces eso eso esa es verdad no habíamos explorado esa eso puede que atrase los lanzamientos de ambas consolas por cuestiones de manufactura que sea más lenta la manufactura o la cantidad de consolas esperadas que lleguen a los diferentes mercados puede que impacte entonces los precios también por la viabilidad de piezas para manufacturar las consolas eso mencionan pero aparentemente ya China poco a poco está volviendo a la normalidad y ahora la 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 contaminación en los mapas que están tirando está volviendo otra vez a ser la misma de antes esa gente está volviendo a la normalidad poco a poco la esa gente está inmune cabrón no 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 están tan inmunes no por eso por eso por eso me confiando que decía que por qué no por qué no hirvieron el murciélago primero para matarle todos los bacterias que ira para allá no pero se descubrió que no era verdad no fue por un murciélago pero estuvo cabrón en igual que arregó eso eh mano yo sé que esto es subterno pero aquí hay una trivia sobre el whisky ahora que has emptiado tu glas ¿sabes la diferencia entre el whisky y el brandy es? ¿contenio alcohol y el precio? no hay una diferencia más fundamental el whisky es creado de graines y el brandy es creado de fruta se huele diferente cuando piensas de eso y esa fue la trivia de esta noche nos vamos a ir viral ay carajo mano este ¿qué estás jugando? pues mano últimamente últimamente me juqué un poquito con los con los battle royale pero obviamente no estamos jugando el kindergarten de fortnite le estamos metiendo a popg estoy jugando el nuevo juego de call of duty que salió el jodido battle royale ese estamos probando opciones shooter me he mantenido jugando shooters voy a ver si juego un poquito de rainbow six each que aunque llevo un tiempito en el mercado no lo había comprado hasta ayer yo lo compré pero estaba heavy de difícil mano de verdad ¿por qué? ¿cómo así? porque es bastante real en cuestión de los tiros le metes un tiro en la cabeza y el headshot es muerte del instante eso pasaba en Halo también bueno es verdad pero en Halo por lo menos yo vivía y seguía andando ahí tienes que esperar a que termine el como aquí esto es como el software algo así 5 vs 5 termina en el cuando todo el mundo sabe que se muera del otro equipo o cuando desactive la bomba o rescate el hostage así que es un bando terrorista y un bando de resaltar creo que son 5 rounds y el primero me gane 3 entonces después de 2 haunt sujea en vez de ser el que están buscando la bomba que tienes que defender la música creo que tiene un copieta así así es más o menos me invitarán a jugarle CSGO pero todavía no me habían entrado a jugar CSGO tampoco yo lo he jugado y está heavy también esos viejos como el diablo cabrón papi pero todavía la de media tengo si si no yo es del juego de los más jugados brother pero te acuerdas cuando jugábamos este Warcraft 3 y SWAT en la universidad estaba cabrón a jugar Warcraft 3 oh si oh si soy testigo oh si oh si y Age of Empires 2 oh diablo que cosa cabrona de hecho Age of Empires van a tirar un un remake yo creo escuché por ahí no sé estaba Age of Empires 2 el HD Remaster creo que era ah HD Remaster exacto y creo que estaban preparándose para el 3 creo que era no me acuerdo macho yo esos juegos estaban cabrones brother son buenos son buenos lo estaban dando en Steam con 2 o 3 dólares yo los compré y los tengo por ahí quiero volver a mí me encantaría que fucking Blizzard volviera a ser un cabrón así como Warcraft 3 cabrón sería bueno vamos a hablar de eso vamos a hablar ya que lo mencionaste tú sabes lo que pasó tú sabes lo que pasó con eso el rebulo de Reborn qué basura qué basura qué pasó qué pasó ok ellas tiraron supuestamente una versión mejorada de Warcraft 3 ¿verdad? sí de Warcraft 3 la llamaban Reborn ellos quitaron mucho del contenido que tenía el juego original muchas de las cosas que prometieron no las hicieron como nuevos cosas y todas esas cosas las pusieron básicamente igual y eso no es todo no es que ah fastidiamos ese juego y ya no no ellos por fastidiar chavaron el juego original eliminaron los mismos modos que habían eliminado el otro lo eliminaron el juego original y básicamente el juego viejo está cogiendo en el mismo engine que el juego nuevo y tiene muchos problemas de Neck Wall y todas esas cosas imagínate si es tan estúpido los problemas que tienen de Neck y todas esas cosas que estaban haciendo un match una competencia de ese juego y en el mismo match se cayó se cayó la conexión los pobres chamacos estaban ganándole y tuvieron que empezar de cero otra vez le estaba ganando una pela una pela pero ese fue en el blitz creo que fue ese no no fue fue un europeo no fue para el blitz ya lo se desmoraliza cualquiera cabrón y en verdad fastidiaron tanto a los que compraron el juego original como los que compraron el nuevo el legacy del juego se dañó si y entonces la gente quería este refund y ellos no querían darse y estaban baneando a la gente que les daba este link para cómo obtener refund a los demás usuarios porque blitz no quería que los hicieran y estaban baneando para que la gente no siguiera con eso ya lo mano es que de verdad que activision es cabrón eso eso si que es un malware activision es un cancer cabrón blitz ha caído desde activision y blitz se han convertido en los nuevos estafadores del mundo de los videojuegos literalmente son un estafador son unos scammers si cabrón lo que es banear a tu fanbase simplemente porque el juego tuyo es una mierda esta cabrón bro esta cabrón si 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 pues yo estoy yo estoy jockeado porque ayer salió este un remaster de doom 64 lo vi lo vi que lo tiraron vi de hecho ayer me di cuenta que tiraron y decía antes te petece cuando compró la licencia se volvió loco porque tiró emulación de todos sus softwares entonces empecé si lo compré en el switch 5 pesos lo que costó y estoy jockeado con el cabrón en este juego es buen juego si si es doom 1 con todas las expansiones este y entonces obviamente pues mejores gráficos si se tomaron las libertades de añadirle mejores texturas de lo que tenía para aquel momento era full 3d era full 3d no era no era bueno los sprites seguían siendo 2d pero el environment era 3d si este pues estoy bien jockeado con eso eh no no estoy esperando recién evil 3d tenemos que trimial eso cuando salga tenemos que hacer lo mismo obligado obligado cabrón ah no no soli que tu estás jugando soli además de stranding lo dejaste de jugar stranding no lo jugó más nada termina el main story y no lo jugó más nada que tu opinas es la obra es la obra maestra de kojima el walking simulator upia simulator upia simulator después que terminas el main story si se convierte en upia simulator demasiado aburrido no pues yo escuché alguien que me dijo que se lo la obra maestra de ese cabrón que eso no 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 ok si tú buscas la historia la historia está cabrona pero al final típico de kojima que te lo deja toda mitad si para otro juego pues es artístico es artístico recuerda lo que pasa lo que pasa es que kojima es un director de película frustrado como nunca pudo serlo ahora supuestamente el mismo que iba a ponerse a hacer película pero ¿no has notado que cada juego de él simplemente es un plagio de una película que ya existe como este de eso exacto exacto que el tipo se llamaba Astray cabrón de hecho es el mismo cabrón no sé si es coincidencia o no él dijo que tomó inspiración que tomó inspiración que es un homenaje el tipo tenía el mullet y todo cabrón y el parcho y la manera de hablar él lo admitió que se basó en esa persona coño pero una cosa que tú que tú hagas que se yo un homenaje o tomes inspiración pero no que hagas un ripoff digitalizó el tipo cabrón pues carajo así yo podía pasar la universidad así entregueme su trabajo final pero ven acá pero es que esto ya está en internet es que yo tomé inspiración cabrón así voy a hacer el doctorado pero esta tesis ya existe es que yo tomé inspiración en una que ya estaba nada yo solamente tomé dos o tres oraciones prestadas si si pero no lo he copiado ya no cabrón fue el garete pero esa película eso de estrandilla existía no había una película de un futuro apocalíptico y había un tipo que estaba vestido de cartero y en caballo tenía que transportar un mensaje y el sitio era un desierto ¿cómo se llama esa película? ya lo que era delivery o algo lo ha parecido no hola cabrón en verdad tienes un cliché tienes un cliché delivery cabrón es una película como del 80 anda para el carajo que cosa cabrona esa película esa película no esa película no me suena cabrón eso me suena o algo así no 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 era una película era de un tipo que búscalo ese es el plot de la película era un tipo en un futuro posapocalíptico que pasó una pendejada y él tenía que hacer delivery de un mensaje cabrón entonces el tipo estaba vestido como de un cartero ah pues cabrón esto es de Stranding cabrón una película yo no sé si era muy famosa esa película pero yo si era una película este de hecho era una mierda la película era una mierda que me perdonen los fanáticos de Kojima pero es que esta cabrón es verdad el tipo no no se espeta el tipo no se espeta es verdad cabrón es que yo no yo quiero ahora voy a buscar esa película carly la voy a ver es una película del novento es una película del novento del ochenta es de esa generación así tiene que ser de esa generación porque eso se pegó en un momento Mad Max este como era la de Arnold Schwarzenegger que se metía la pendejada esta en el alarey cabrón Total Record Total Record Total Record este un montón de películas que salieron así de esta posa apocalíptica cabrón Waterworld Waterworld ya que basura cabrón el tipo era una rana o algo así no me acuerdo era un Barrel Toad cabrón Barrel Toad el tipo era un Barrel Toad mira mano estoy aquí mirando y ya Kojima dijo que va a tirar un próximo juego y el próximo juego supuestamente el plot lo tiene más o menos dice que es un futuro posapocalíptico donde no hay tierra y la gente está peleando por un poquito tierra y todo es en agua Kojima original Kojima original en un poquito más de la música de juego y por eso yo no lo compré no sé que sé yo desde que yo vi el primer trailer yo dije pero qué hostia es esta si el juego no incluía si el juego no incluía unos hongos para tu viajar mientras jugaba no vale la pena Sí, tiene que tener algo Porque Desde que vi el gameplay Que él orinó Y salió un hongo ahí mismo Eso mismo es lo que Kojima Se acaba de meter Para hacer juego Cabrón, estás caminando por el tiempo Cabrón, que escalando montaña Te tropiezas con piedritas Tienes que cargar con un bebé No sé por qué razón Míralo ahí La encontraste Esa misma, The Postman La película se llama The Postman Y bueno, ya lo sigue Kevin Costner Y es de Kevin Costner Y chequéatelo el cliché también Dirigida por Kevin Costner Anda por carajo Él se copió hasta eso Hasta dirigir su propia Déjame entrar a ver la reseña De esta Cabrón Mira el tipo Un caballo Vete pa'l carajo Cabrón, y te lo dije de memoria Esa película yo no la he visto Desde el 90 ¿Viste? Desde el 91 Mira, mira Mira La bandera ha estado subida Que dice The Restored United States America Eso de Death Stranding No era lo mismo Que tú tenés que Este, a The Postman Para unir la nación Yo no sé qué día Gente, yo le di tiempo Yo le di tiempo al internet De hacer su trabajo De hacer su research Y nadie ha tirado esto Desde que salió el juego Todo el mundo ha criticado el juego Algunos le gusta A otros no le gusta La gente ha criticado La historia del juego Hasta cierto punto Pero No me digas que nadie Esta película fue tan mierda Que nadie sabe ni que existe Y no han podido pillar a Kojima Con que se plagió esta película Cabrón, puede que Es que es de Kevin Costner Que se puede cerrar Mira la reseña de la película Cabrón A nameless thrifter Dones A postman's uniform And bag of mail As he begins A quest To inspire hope To the survivors Living in postapocalíptica América ¿Qué carajos? Literalmente ¿Eso no es Death Stranding? Sí Búscate Búscate la reseña de Death Stranding Y ponla side by side Este video Yo lo voy a tener que evitar aquí Y ahora Firewall Lo que has sacado aquí Lo que has sacado aquí Y le di chance Y le di chance Esto 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 es oro Mijo Esto es Yo jugué el juego completo ¿Y no te habías dado cuenta de eso? Literalmente Es que yo no he visto la película Pues conja Pues se está aprovechando La gente que no ha visto la película Sí Sí Él está predando Predando una generación de gente Cabrón Yo voy a ver esta película La voy a ver Cabrón Esa es la misión Esa es la misión de esta semana Ver esa película Sí No Loco Es que yo me crié viendo televisión Yo me crié un videoclub Yo me crié un videoclub Yo era una persona que todos los fines de semana A mí me dejaban dentro de un videoclub No jodiendo Yo eso es lo que yo hacía todas las semanas Alquilar películas y ver películas Alquilar películas Sí Alquilar películas y ver películas Es que yo crecí con Yo crecí este Con consolas Mano Yo no Yo no tenía más Más allá de eso Veía Sí veía una que otra película Pero no No era muy fanático Mira la próxima que me salió aquí Waterworld ¿Ves? Sí Y es del mismo también De Kevin Costner De Kevin Costner Sí Por eso mismo era que estaba tripeando Esa vez La cabrón Pues ya tú sabes Cuál va a ser el próximo juego Kojima ¿Verdad? Un hombre jana Un hombre jana Que orina Para purificar el agua Para sobrevivir Sí Ay Vete pa'l carajo Esto es Y se va a llamar Frogger Frogger Ah pero esa Esa película de Postman Hotentomato Le dio buena puntuación De verdad Un 8% Esa película es una mierda Esa película es una mierda Aquí podemos confirmar dos cosas Kojima Es un plagiador de la hostia Y Rotentomato Está tan comprometido Porque Coño mano Le dieron buena puntuación A las películas de Star Wars De Disney Y le dan buena puntuación A esta película Esta película es una mierda Le dieron 8% 8% No 8 estrellas Ah bueno 8% De 100 Sin embargo La audiencia Le dio un 50% Coño la audiencia Está jodida Cabrón Ustedes Bueno Cuántos 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 reviews Tiene Cuántos reviews Tiene 35.000 Algo Compara A onda Para el carajo Cabrón Compara los reviews De Death Stranding Con esa película A ver si es la misma gente Que compró el juego Para ser sinceros El 8% Son 36 críticos Que le dieron El 8% Sin embargo El 50% Fueron 55.590 Personas Tuvo followers La porquería Película Las doñitas Que siguen A Kevin Costner Obligado Ay cabrón Vete Para el carajo Pero mira Ya son dos de dos Primero es Escape from New York Era Y ahora Es esta Postman El cabrón No hace No hace Juego Original Y nadie me cree De Death Stranding Tiene un 88% De like Pues que carajo Si habían comprado El juego En full price No le puedes Te tienes que dar Terapia A tu mismo Claro Tú sabes Cómo van a estar Los dislikes En este video Los fanáticos De Kojima Perdónenme Los fanáticos De Kojima Pero Van a ser encabronados Están subiendo Información vieja Cabrón Donde yo vivo Hubieron tejemotos Huracanes Venimos a tener Internet Ahora Estábamos jodidos Estábamos bien jodidos Y lo primordial Era el alcohol No el internet El alcohol Y hacer de la Iber y de paquete Ay cabrón Vete pa'l carajo Que tú vas a hacer mierda Ahora está el coronavirus Pues seguro que vamos a tener Información Y como que era Nunca es tarde Nunca es tarde Para yo abrirte los ojos Aquí con los muchachos De perro enfermo Y decirte Que Kojima Se copió otra película más Ay cabrón No puedo No puedo Death Stranding Death Stranding Huracán Marievich Cabrón Entonces Entonces Son of the Enders Era como Evangelion Cabrón Pues seguro Búscate Mano ¿Qué van a hacer ¿Qué van a hacer Mañana o el sábado Que viene? Como que vamos a tener Un especial de Kojima Y sus plagios Espérate Espérate Escucho aquí Escucho alguien aquí Escucho alguien aquí Como querido Escucho alguien aquí Como querido Se ofendió Se ofendió No No me digas No me digas Que hay un defensor De Kojima Que está ofendido Solisney Solisney está ofendido Claro que sí Yo me quiero tirar En medio ¿Para cómo voy a estar Ofendido? Entonces ¿Por qué Metal Gear? ¿De qué película Viene Metal Gear? Tenemos Un infiltrado Un infiltrado Fire 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 Si Si Dejo Un primer dislike En el video Ya Cosa de quien Lo flagea Lo flagea con contenido sexual El próximo plagio Va a ser de una película Porno Ya tú verás Como casi nadie Ve las películas Porno Por la trama Eso es lo que va a ser Exacto Va a salir El calvo de Braiser Como personaje principal ¿Cómo va? El calvo de Braiser Va a salir como personaje principal Ah Mr. Kling Mr. Kling Te dicen Vete pa'l carajo Cabrón Vete pa'l carajo Obligao Obligao Claro Eso pasaba En Grand Theft Auto ¿Verdad? Eso no es como De Grand Theft Auto En Grand Theft Auto Y en Codoward También Mira pa'l Ah También Es verdad Es verdad El 1 o el 2 Era El 2 El 1 Era Y el 3 También En el 3 Pasó Yo creo En todos los Codoward Salía como Un sonido En Codoward 3 Si Si Te metías Con Afrodita Te metías Con Afrodita Ahí Y hacías El mini game Ya no Ya no puede hacer eso Porque ahora es un padre Responsable Después de adulto Después de adulto Pues Cambió Si Exacto Cogió 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 cabeza Después que mató A todos los dioses Del Olimpo Y dio cabeza También Pero yo Bueno El último que jugué Yo creo que fue El 2 Si acaso Yo nunca lo jugué ¿No lo jugaste? No Estoy esperando Que tiran Ah que son exclusivos De Sony Con razón Yo nunca tuve Playstation 3 No te preocupes Que si ahora van a tirar Horizon Zero Dawn En PC Que tiran Los de Codoward Bueno si eso lo hacen Pues entonces los adquiero De hecho De hecho los de Codoward No puedes jugar en PC Con Playstation Now Tienen un trailer De una semana ¿Prestation Now Está en PC? Si funciona en PC Yo jugué este Metal Gear Codoward Eh ¿Cómo es yo? Estoy jugando Metal Gear Solid 4 En PC Y sabía bastante bien No tenía el arte Pero ¿Una plataforma Donde tú compras juegos Por ahí Como si fueras Steam Pero los de la zona? Los alquilan Básicamente Es como Es como los alquilas Y los extremeas Y el detalle No los tienes físicos Ah Nunca los vas a poder comprar Es como Alquilado entonces Exacto Es tipo Netflix Lo juegas Lo paleteas Y cuando te canceles Juegas otro Ah Pero el cacho es tanto así Que tú tienes una suscripción Anual o mensual Es una suscripción De 9 ocasiones mensuales Yo cogí el trailer De 7 días gratis Y después lo cancelé Laguean los juegos Con cojones No es muy buena idea Fíjate Fíjate No No es un estería De la vida Tranquilo Es uno que tiene Un servidor allí En Sony Este Me dejó Día en Cucarachas Pero En la covacha En la covacha En la covacha O sea En la covacha Donde vive el console Sí Por ahí Pues yo Yo he estado Yo estoy en el beta De De Cloud Entonces Hay 55 juegos Gratis Porque Está en beta Pero también Lo que está Cabrón Es que Tú te puedes Conectar Al Xbox Tuyo Y streamearla Y streamearla Este tu juego Que ya tú Compraste No tienes Que volver A pagar Por ello Ok 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 Sí que era lo mismo Que tenías hacer NVIDIA Con el Con el GeForce Now Y de momento Salió BDESDA Y dijo No BDESDA Y BLISON Y tú Que sacaron Los juegos De Por Lerlan Creo que También De De NVIDIA ¿Sabes tú Porque es que NVIDIA No es dueño De los juegos ¿Qué NVIDIA Iba a vender? Papi no Eso es Quiero sacar El chavo Como de lugar Que ellos Iban a vender Que ellos Iban a vender Steam Ya es la Plataforma Principal ¿Para qué Carajo Tú tienes 20 Plataformas Sí lo que pasa Es que Eso de GeForce Era que Tú podías Streamar Los juegos Lo mismo Que estaba Quería hacer Este día Este Pero Básicamente Tú Estás Alquilando El servicio Nada más Para eso Pero tú Vas a coger Tus juegos Los puedes Streamar Tanto en celular Como en otros sitios Que no Es necesario Que tenga El hardware Y esa es la Cuestión Que las compañías No querían Que la gente Hicieran eso Y no Si tú quieres Jugar mis juegos Tienes que Pagar lo menor Eso es todo No pues Por lo menos Este Con xCloud Pues no Hasta ahora No es así Todos los juegos Que yo Que yo tengo Que ya yo compré En el xCloud Como es una conexión Remota a tu consola Este Yo creo que Por eso Eso Pero eso No lo había hecho Ya hace más de 10 años Uno de los celulares De Sony O de quién era Que hacía eso Tú puedes Yo creo Que era Sony Uno de los celulares Que ellos vendían Pero uno de los Uno de los celulares Que ellos vendían Tú te conectabas A tu consola Pero no fue muy famoso Acá en América Eso creo que era más famoso En Europa Y Japón Pero era un celular Específico de ellos Que tenían hardware Suficiente Para tú conectar Terremoto a tu consola Y tú seguías Tu sesión de juego En el PlayStation En el PSP Creo que era Y en el PlayStation Vita Tenía Remote Play Pero no era Pero no era Este No podía hacer por internet Tenía que hacer Este en tu mismo network Obviamente Pues la gente Se la ingenió Hicieron Hicieron este proxy Lo podían hacer por internet Funciona Por eso Este Y gente Se la ingenió Para eso Y Steam Yo creo que también Tenía Steam Play Pero no sé Si streameaba En otro En otras plataformas No sé No sé si era Nada más Este Usando la Yo creo que una cajita Que ellos vendían Podía Streamear En cualquier Televisor O computadora De tu casa Pero no sé Si en celulares Ah Pero tienes que Sacrificar Algo Por hacerlo así Porque por algo Tú instalas El juego Y usas los resources De tu PC Por tener la mejor La mejor experiencia De videojuego Si tú lo haces De esa manera Tienes que estar Tienes que Porque el bandwidth Nada más se va a ir En las gráficas Del juego Y el input lag De eso va a estar Cabrón Y eso O pérdida De gráficas Por La variación De tu conocimiento Si no Nosotros No se acuerdan Cuando trataron De De jugar Mega Man A través de Mi consola Si Yo te vi un input lag Del diablo Si Pues es que así Entonces pues así va a ser Pues no sé por qué le siguen dando Para adelante ese proyecto Y todas las compañías Se están moviendo a eso En teoría Si no haces eso Tú nunca vas a tener El juego tampoco físico Nunca Por más licencias Que tú Por más juego que tú pagues Nunca lo vas a tener Y si Y si la plataforma Se va a la mierda ¿Dónde está Todos los productos Que tú compraste? Si no Cabrón Tería Tería está Al otro lado De 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 Que Tiene Sus Jueguitos Digo Aunque Los Juegos De Playstation No Son Viejos Pero Pero Como quiera Son plataformas Que ya tienen Este Juego Dedicado Y todo Y Tería No tiene Para Competir Con eso Tería Tiene Que Empezar Ahora A Entablecer Negociaciones Con Todas Publishers De Videojuegos Y Adquirir Todas esas Licencias Para Ellos Poder Tener Permiso Para Distribuir Lo Además De Eso Es Que En Verdad El Sistema Como Ellos Prometieron Que Iba A Hacer No 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 Está Cogiendo Como Ellos Prometieron Verdad Los Juegos Algunos Son Injugables En Verdad Es Los Vídeos Lo Están Tratando Como Si Fuera Una Película Y El Videojuego No Es No Hay Muchas Conexiones Buenas Actuales Pues No Funciona Y Ellos Supuestamente Dijeron Que Lo Lanzaron Porque Ellos Esperan Que Los Proviadores De Internet Aumenten La Velocidad Solamente Porque Ellos Tiraron Ese Servicio Y Todos Vamos A Tener Internet Súper Rápida Sin Pérdida De Paquete Ni Nada Eso Porque Google Dijo Que Eso Va Pasar También Kojima Dijo Que Es Original Acuérdate De Eso Kojima Va A Ser Un Exclusivo Pa Pa Pérdida Si Y Hablando Kojima Hablando Kojima Y Sony Supuestamente Sony Quiere Comprar Los Derechos De Mental Día Y Los De Catervania Supuestamente Si Pero Yo No Creo Yo No Creo Ese Rumor A mi No me Estaría Malo Yo Prefiero Que Los Tenga Sony Que Los Tenga Konami Para Que Haga Otro Pachinko Más Con Esos Juegos Konami Konami No Haciendo Nada Se Quedó Que Konami Konami Están Problemas Económicos Si Básicamente Están Problemas Económicos Y Lo Que Se Están Enfocando Nada En Máquinas De Pachinko En Japón Konami Fue El Que Salvó La Industria De Videojuegos En Su Momento En Los Noventa Como Eso Es 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 Dinero Este Que Es Seguro No Es Como Un Videojuego Que Vienda O No Venda Lo Último Que Tiraron Fue Castor Venia Collection S Yo Lo Compré De Para Jugar Castor Dania Cuatro Super Castor Vaya Estás Aspiciando A Konami A que siga Vendiendo Eso A mitad Eso Eso Es Nostalgia Castor Mania Cuatro Está Demasiado Cabrón Mira A ver Si el Papel De Vaya Se Puso Valioso En Estos Díos Cabrón Yo Yo Entiendo Entre Un Virus De Los Pulmones Y El Culo Vale Por eso Eso Mismo Yo No Entendí Eso Porque Todo el Mundo Estaba Comprando Paletas De Papel De Baño Cabrón No No Pero Supuestamente Era que Cogía El Papel De Baño Para Cosar Todo Cuando Fueras A tocar Un Poquito De Papel De Baño Lo Tocaba Y Botabas El Papel Pero ¿Para Que eran Los Guantes De Nitrilo Entonces Pero Puñeta Eso Usa Servilleta Cabrón No Guantes Guantes De Nitrilo Guantes De Latex También De Guantes Tampoco Sirven ¿Cómo que No sirven? Latex No sirven No sirven No Pero Guantes Sigue Tocando Las Cosas Tocando La Cara Con Guantes Puesto Está Bien Eso Yo Lo Entiendo Sí Cabrón Pero Está Bien Pero Está Bien El Guante Te protege Mira Otro Psycho Mantis Más Con Desodorante Pues Significa Que Con Tu Teoría Los Condones No Sirven Básicamente Cabrón Mira Si Usas En Dos Lados No Sirven No Mira En cuanto Al tema Yo estaba Hablando Con Una Persona Sobre Eso Y La Persona Dice Que Supuestamente Es verdad Los Guantes Te protejan Hasta Ciertos Puntos Pero Cuando Empiezas A sudar Esa Humedad Se Filtra En El Guante Y Básicamente Llega Un Momento Que No Te Deja Suelda Como Quiera La Basteria Gente No Va A Ser El Coronavirus Es Otra Pente Entra Por Las Vías Respiratorias O Es Que Tú Te Vas A Estar Lambiendo Los Guantes Por Eso Mismo Cabrón Los Guantes No Es Para Que Tú Te 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 Cabrón No Joder No Está Lechón No Está Lechones Tomar La Gente Cabrón Que Va Al Supermercado Con Los Guantes Puesto Y Cuando Termina Se Quita Los Guantes Y Nos Tira En El Piso No Cabrón No Eso No Eso Pasa Si Estaba Pasando El Donde Yo Vivo Pasó El Mez Cabrón Yo Cuando Salí Este Fue Guantes Cabrón Ay Fue Mano Para Ahí Se Lo ¿Qué motel Estaba Loco Cabrón Para Yo Morí Cabrón Imagínate Eso Imagínate Pero Aquí La Pregunta Ahora Me pusiste A pensar ¿A qué Cabrón Motel Tu Va Cabrón ¿Qué Es Eso Ay Yo Morí Cabrón Eso No Hay Me Llegó El Vente Al Pinchel Nada El Cuarto Así Revuelto Con Con Los Cóndones Y encima De la cama Y todo Uy Fue Cabrón Que Tu Pisi Te Jezbala Cabrón Y Carde Un Condón De Se Usado Díjalo Cabrón Bien Nasticado Lo Primero Que Te Es Un Condón Ay Fue Cabrón Vete Para El Carajo Cabrón Pero La Sanchicha Y Pan ¿Qué Podría Estaba Podría Maldita Cabrón Cabrón Este De los Parvictivos Que hicimos En la junta Este Fuimos a Hacer la Compra ¿Tú no estabas? ¿Tú no estabas Este Mano? No 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 Nosotros Nosotros Hicimos la Compra Cabrón Cuando Abrimos Las Salchichas Para Para Poder Hacer La Pizza Una Pesta Hostia Del Carajo Cabrón Cabrón Si Cabrón Y Ya Dije Mira Vete Para En Esa Mierda ¿De dónde Ablanza Cabeza Salchicha? Fue Cabrón Yo no Para Que Unas Salchichas A Pesten Esta Cabrón Si Estaba Podría Estaba Podría Cabrón Eso Era Este No Sé Quizá Era Hierro Cabrón Es Lo Es Lo Mismo Si Vas Al Supermercado Cabrón Vas A Ir A Tocar Cosas Que Ya Todo Mundo Tocó Cabrón No Hay Break Te Vas A Contagiar De Una Manera Entonces Mejor Comprar La Comida Hecha Cabrón Por Primera Vez Es Más Seguro Cabrón Ir A Un Putero Que Un Supermercado Sí Cabrón Este Los Estilizo Menos Contagiosos Que Había Cabrón Y Los Ves Cualquier Cosa Los Ves Exacto Te das Cuenta Que Lo Tienes Exacto Más saludable Más saludable Llamber Un tubo Allí Que Llamber El tubo Ay Cabrón Vete Para El Carajo Está Más Limpio Porque Cada vez Que Entra Y Cómo Es Cada vez Que El El Tipo Está Sin Camisa Y Fumando Cigarro Arnold Cabrón Arnold Sí Se Está Tirando Es Mendejas De Cabrón El Tipo Está Delgarete También Como Secreta Lía Cabrón Te Acuerdas El Vídeo Que Hizo De Este Sí Cabrón Cuando Hacía La Intrima Todo Creo Que Ella Estaba Prendiendo Smartphone Cabrón Porque Es Que Desde Momento Le Dio Una Pendejada Que Todos Días Tiraba Un Videito Eso ¿Qué Está Pasando ¿Qué Está Pasando Maniac ¿Qué ¿Tú Están Viendo Ahí? Pleasure Puzzle Portrait Está Gran No sé Qué Carajo Puzzle ¿Qué? Pleasure Puzzle Qué Sé Qué Marlon Tecnologí Pleasure Puzzle Vete Par Carajo Cabrón Por Razón Estaban Contando Bolas Pleasure Puzzle Eso es En Steam Sí Sí Buenas Caballero Es Para Tragarle Aquí La Cuenta Porque Veo Que Ya Estamos A Punto De Cerrar Y Ustedes Seguen Aquí Grabando Este ¿Cómo Es? Ya Van a Cerrar Pero Me Dijeron Que Yo Podría Tener El Sitio ¿Verdad? Local Por Por El Tiempo Que Fuera Necesario Y Estábamos Aquí Grabando Y Me Dijeron Que Sí Que Yo Podría Quedarme Nos vemos Gracias Por El Apoyo Aquí En Perro Enfermo Y Como Ya Ven Es Hora De Irnos Y Nos Veremos En El Próximo Podcast